Música Hey buenas a todos amigos y bienvenidos a una vez más a la serie sin un puto nombre Que esta vez en serio va a cambiar el puto nombre porque Abajo en la descripción van a tener una página que la va a llevar a una votación Que ahí van a estar los tres nombres elegidos Pero los que fueron los más votados hasta ahora Y van a ser unos tres, creo, o cuatro nombres, no lo sé muy bien Y bueno, el que tenga más votos va a ser el nombre elegido Así que bueno, vayan ahí y voten y bueno, y toquense los pistas Ah, cerró el copiado Ok, primero vamos a hacer esto Taca, 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 taca Y bueno, en este video quiero hacer los cultivos Así que bueno, vamos a hacer los cultivos Esto así, esto así, esto así, esto así y esto así Será que haga algo nuevo Así que bueno, vamos a hacer así Creo que acá tengo, sí, acá tengo esto Acá tengo esto también Esto también, lo vamos a cultivar Ya fue Nada más, listo Ok, vamos a ver Vamos a... No me sale No, me cago No me salía la palabra La puta madre me parió Me tenía que explotar todo acá Vamos a planar, ahí está Listo Ahí Ok, me dejó así en una banda de bloques Pero Ya fue Que se las Ok, esto lo quiero dejar a la altura Ahí está Bien, 10 Ahí Estoy un poquit... Si bien, ven que estoy como un poquito tranquilo Ah Tranquilo, iba a decir Es porque bueno Recién llego de gimnasia Te he dicho mierda No sé cómo lo puedo grabar así Pero bueno Todo es por ustedes, amigos Todo es por ustedes Jaja Voy a tratar de meterle un poquito más de ganas Así Así No se aburren Y bueno Vamos a cambiar esto Vamos a planar esto en realidad Y vamos a meter alguna cerca o algo así Ya Para que no rompan más los huevos Ahí está Muy bien Muy bien 10 Muy bien 10 A ver Para Voy a sacar toda la tierra al lado de mi casa Y bueno Y volvemos Si, voy a hacer una cámara rápida Así que ¡Hium! ¡Hium! ¡Hum! Gracias por ver el video. 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 Y ahora necesitamos madera. Así que vamos a... Uh... Ok, ya fue. Ya fue, ¿no? A ver... Una noche tenemos que durar. La, 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 la... Esperen, vaya, que necesito... Oh... Ok, esto sí... Ahí... Muy bien. Me vienen zombies, me vienen zombies. A ver... Ok... A ver... A ver... A ver... A ver... Ya... A ver... Ok... Ok... Muy bien... Listo... Vamos a casa... Uh... Ok... No... No... No puedo más... No puedo más... No puedo más... Nooo... No... No puedo más... No puedo más... Creo que con ello ya es suficiente, esto acá, esto acá, uy, ¿cómo se hacía? Eh, no me acuerdo cómo se hacía. A ver, esto acá, esto acá, no, esa es la puerta, vamos a la puerta de madera. Y esto, ¿cómo se hacía? No me acuerdo cómo se hacía. Ok, el crafteo lo cambiaron de una manera. Ok, ahora esto es así, y así, y así, y así, si no me equivoco, está bien. Hijos de su pinche madre. Listo, 45. No me alcanza ni en pedo, si no. Vamos a hacer así. Ok, 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 no funciona. Necesitamos más madera. Así que bueno, voy a buscar unas maderas y algo así. Voy a poner el cronómetro bien porque no llevo el tiempo. Y volvemos al mediodía, ja. Ahora volvamos. Me salió tipo... Tipo así. Ahora volvemos, volvemos. Después de una pausa. Así, algo así. Un tripo por panda, viste. Pero bueno, ahora volvemos, amigos. Ok, amigos, acá volvimos. Y hice un par de cosas. Como verán, acá ya hice un poquito de cultivo. Y gasté una asada de hierro. Claro, a ver. No, es que además de esto, hice otra cosa. Y bueno, después lo quise hacer de nuevo y bueno. Como vengan. A ver, les voy a mostrar lo que hice acá. Sí. Sí. Tiene, bueno. Tiene solo un volumen. No me sentía volumen. Uy. No. Ves, ya la cagué. Así la cagaba antes. Está madre. Dale. Ahí está. Ahí está. Como verán, acá se retó. Ves, ahí va. Ahí va. Muy bien, diez. Muy bien, diez. Vamos a saltar por acá. Bueno, no me salió. Ves, se retó por acá. Se retó por acá. Uy. Ahí me faltó algo. Ahí también. Se retó por acá. Se retó por acá. Se retó por acá. Y bueno, también acá. Vamos a comer algo. Pues si no me quedo sin comida. Y me voy a morir. Y no, quiero morirme. Ok, ahí está, muy bien Estos cubos los tengo por esto Así que vamos a cenarlos Porque ya lo sé Así que, uy, vamos a la calle Con de la lora Ok, como verán, está todo Sí, está todo cerrado Y acá cambié unas cosas Que como verán Acá me faltó cerrar Cambié todo porque ya me estaba aburriendo de la tierra La verdad Pero bueno, vamos a plantar algunas cosas Vamos a dejar esta acá Esta acá, esta acá Lo que entre A ver, esta acá, esta acá, esta acá Vamos a tratar de poner por ahora Todo Trigo, si no me equivoco Bueno, semillas No sé si se dice de trigo eso, pero sí Estas son de trigo, pues si no tendrían Que decir de otras cosas Y ok Acá tengo hueso Vamos a hacer crecer una banda Así tengo más semillitas Está muy bien 10 Muy bien 10 Muy bien 10 Yo voy a subir un poquito esto porque está Como muy Muy apagado A ver Bueno, sigue apagado, no importa No importa Así se puede Así se puede Ahí está Ahí está Ok La tendría que sacar así Está Cuando tengo 26 Ok, no son muchas No son muchas Pero Sirve, sirve Todavía sirve Todavía sirve Y ok Vamos a llenar esto Vamos a llenar esto Esto, esto acá Esto acá Y esto acá Muy bien Ahora falta 9 Ahí está Vamos a dejar crecer Y vamos a poner Semillas de calabaza Ya que estamos No sé para qué La semilla de calabaza Pero bueno A ver qué sale No Estoy al pedo Estoy al pedo Al pedo pongo Las semillas de calabaza Pero bueno Que se las Ok, esto 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 Quiero hacer esto Este acá Este acá Y bueno Por qué no Uno acá Para No sé Para tener más Más madera cerca Porque Mirá Ya está re lleno Esto Esto acá Esto vamos a hacerlo Pan Si no me equivoco Eso es así Muy bien 10 Ahí está A ver No Pan Muy bien Muy bien Si Como decí Ven que tengo un poco La voz hecha mierda Porque bueno Pasó un rato Después de que grabé Y bueno Ah También quería Que pedirles Perdón De que no subí Este video ayer Que iba el lunes Pero bueno No se preocupen Que ya Va a estar todo bien Vamos a ver Toda la normalidad Video los lunes Miércoles Y viernes Seguro Los martes Y los jueves Todavía no sé Los martes O sea Yo no digo Porque Desde el próximo martes El Chaka Se puede venir A mi casa Pero bueno Tenemos El capítulo De hoy De Chaka Craft Que supongo Que lo voy a subir Atrás de este O sea Primero Chaka Craft Y después este Pero bueno El jueves Disculpan que no van a tener Chaka Craft Va No estoy seguro La verdad Pero bueno A ver Vamos a Ahora que podemos hacer A ver Ya sé Vamos a hacer Así Esto acá Ah sí Te hago Año Perdón Perdón Esto acá Estoy un poquito Congestionado Está bien Pero bueno Esto así Y muy bien Muy bien Y esto acá Y ahora vamos a hacer algo Esto lo vamos a guardar Esto lo vamos a guardar Esto vamos a estirarlo Al 3 Esto ahí Y bueno Por si acaso Esto Ok Me estaba olvidando De algo Ahí Muy bien 10 Vamos a 3 Por si acaso Esto Y bueno Voy a llevar Esto por si acaso Y nada más Ok Vamos a subir arriba A ver Tac Tac Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Esto acá Esto acá Y esto acá Ah bueno Como se ve La 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 Esto es muy bien A ver Me equivoqué acá Bueno Esto va perfecto Esto espero que haya para allá Todo por bien Bueno Si no Seguro que alguien Alguno se va a hacer el loquito Pero bueno No importa No importa Todo bien Todo bien Ok Esto así Esto hice esto Para esto Y bueno Ahora lo que quería hacer Es ir a buscar ovejas En la noche Si soy todo Boludo Pero bueno A ver A ver Se me pegó un lagazo Ahí No sé qué onda Pero bueno A ver Vamos a ver Dónde puede haber ovejas Que La verdad Que yo me estoy cansando Sin tener ovejas Porque bueno Está un poco muy callado La verdad Que me da un poco de miedo Mejor por ahí no bajo Y hago así Y me mando por acá Jaja Vamos a robar este huevo Subo acá Y al pollo Le hago mierda Y bueno Vamos a buscar Ovejitas Espero que haya Ovejas por acá Cerca Mierda La 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 Ahí Oveja Que onda Me soltó carne Oveja O me parece No me pega No me pega Ahí está ¿Qué es esto? Cordero crudo Apa No hay ninguna oveja más En serio O sea Maté a una Pero no hay más Tendría que tener Alguna aranjita Así que bueno Ya tenemos cosas Para hacer En el próximo video Una aranjita Sí Muy bien Y yo me estoy perdiendo Bueno no No tanto Poco voy para atrás Y listo Pero bueno No me quiero perder mucho No me quiero abrir mucho A la mierda Porque si no Después me pierdo Y ¿Qué hacemos? ¿Cómo las pietas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios mío Estas cosas de la vida A ver A ver Ok 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 No creo que haya Ovejas por allá Pero No Mejor no me voy a arriesgar Y voy a volver La 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 Ah Será un pelleto Que ojete Ok Ok Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Ahí Qué cansancio Ah Ah Ay no Pensé que había visto una vista Ah 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 Ok 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 No todo tranqui 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 Ya me he perdido Ah Ok no No Todavía no me he perdido Todavía no me he perdido Todavía no me he perdido Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien A ver A ver No, no Uy, me está pegando la gasos Ah, ahí está una ovejita Ovejita Tendría que no matar las pe... Ah, ya hay otra ovejita Ya tranqui ¿Y las ovejitas se pueden traer por esto? No, no Bueno, después las vamos a venir a buscar Ya fue La cosa es que tenemos 3 lanas Que era lo que yo quería conseguir Así que bueno, ya fue Vamos a volver No Araña la con de la lora Bueno, mato Apá, quito Es por acá, ¿no? Sí, ¿no? Uy, estoy re perdido ya ¡Uy, no! Nox, deja de bostezar la con de la lora Sí, yo vine por acá Me mandé como negro No, no No me gusta el parkour Ah Ahí está, ahí está O en realidad sí me encanta el parkour Pero... Se lo va a hacer ahí Está ya no sé Está re iluminada ¡Haja! ¡Sac! ¡Chalei! ¡Puah! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Moriquite negro! Ok, ok Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Vamos a marcar el spawn acá ¡Mierda! Ok 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 No importa, no importa, no importa Todavía sirve, todavía sirve Ok, esto acá Acá, 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 acá Esto acá, acá Ahí está Muy bien, muy bien Ok, ok, ok Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá Esto acá, esto acá Esto acá Esto afuera Y esto así Muy bien Ok Ok, esto acá y esto acá no, o al revés, si, cama, vamos los pies, ya tenemos cama, a ver, esta así, y a dormir, oh yeah, oh, me voy a dormir, bueno, no importa, a ver, apá, ya creció, ya creció, me va gustando, me va gustando, me va gustando, me va gustando, no sé por qué estoy sacando esto con la, bueno, no importa, listo, son cuatro, no mucho, pero bueno, ya, vamos a poner este acá, y bueno, no sé cuánto fue el video, pero bueno, estoy muy cansado y tengo que editarlo todavía, para subirlo mañana, o sea, es lunes todavía, pero, ah no, ya es marta, así que, bueno, lo voy a editar y para subirlo ahora mismo, a ver, lo pongo a subir, y bueno, espero les haya gustado el video, fue un poco, sin hablar, porque, bueno, y, te cansai, te cansai, la escuela me está matando, che, la escuela me está matando, ay, hijo de puta, 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 ah, ok, bueno, la cosa que me está matando la escuela, y bueno, así que bueno, espero les haya gustado, un like y favoritos, que me ayudan mucho, que digo muchísimo, si les gustó, me lo tengo que ganar, como digo siempre, agregame en Facebook, agrega Facebook a Chaka, seguime en Facebook, seguime en Twitter, agregame en Skype, y también compartir con todos tus amigos y tus redes sociales, así seguimos creciendo, vamos, que ya somos más de 140, no me la creo, boludo, o sea, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿hoy? ¿ayer? no, ¿cuándo fue? hey, ¿cuándo fue? ah, así que bueno, nos vemos en el capítulo de los mods, a ver qué mod trae, anda a saber, y bueno, nos vemos en otro video, amigos, chau, chau, chau.